Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio de mi canal de YouTube. Esta vez no vamos a estar explorando pueblitos, aunque sí la próxima semana vamos a estar haciendo contenido parecido en otro pueblo que ya les voy a estar comentando en mis redes, pero hoy les quiero mostrar un poquito de lo que fue, no sé si decir mi infancia, porque tenía 14, 15 años cuando empecé a estudiar acá, estamos en mi colegio donde me gradué. Y nada, hoy les voy a mostrar un poquito de eso y el campeonato de exalumnos que se está jugando, así que vamos. Bueno, es el primer campeonato de exalumnos, es el primero que hace mi colegio. Estoy súper feliz porque acabo de ver a hartísimos amigos, Luciana es mi mejor amiga, vive en Barcelona, Juan de acaba de llegar de Estados Unidos, así que es un súper buen día para reencontrarme con muchos, muchos amigos. Eres mi amigo Terry, éramos compañeros de colegio y ahora él es un hombre exitoso, ahí está Pedro. ¡Pedro, Pedro! Hola. Él es Pedrito Rivero, que era lo mejor de ser mi compañero. Me hacía reír todo el tiempo, todo el tiempo me hacía que me hagan risa. ¿Qué haces para hablar de YouTube? Hola, Katy, ¿cómo estás? Él es mi amigo Facundo, saludas para hablar de YouTube. Hola, mister. Ahí está todo sudado. Él era mi profesor de biología. ¿Cómo era yo como alumna, profe? No, no. La verdad que era de mis peores materias, pero cuando quería me iba súper bien, pero la peleaba. Él es mi profe, Rufino. Profe, cuente, cuente. Cuente lo atleta que era yo en el colegio. Sí, muy atleta. La red me se sentaba en la gradería toda la hora de... ¡Tenía coliosis, profe! Bueno, ahora que sí era atleta, pero no me gusta farsear de eso, así que me lo guardo. Bueno, ahí es mi mejor amiga, Luciana. Saludad. Hola. Fue la primera amiga que tuve en el colegio. ¿Y cómo fue que nos conocimos? Estamos en Chemistry, era Química. Ajá, en Chem. Y me dijo, vení, te voy a llevar a un lugar. Y me acuerdo que me llevo ahí. A esa cabaña, a la primera. A esa jatata. Me contó todos sus oscuros secretos y de ahí hicimos un pacto de ser mejores amigas. Ajá. Vamos a hacer ping pong con la promo 2018. Ya. El más churro. El más churro es Wanda. El más inteligente. El más inteligente. Daruda. El más platudo. El más cholero. Wanda mía. ¿Quién va a ser el primer padre de la promo? Yo creo que el primer padre de la promo va a ser Pedro. Se lo paso a Daruda. Ping pong con Daruda. Ya. ¿Quién era la más churra del curso? Isabel. El más inteligente o la más inteligente. Albania. El más platudo. Esa fue Wanda. ¿Wanda? ¿El más o la más cholera? No sé. ¿Quién es? Ah, ¿el más? ¿Vos? No. No. ¿Quién va a ser el primer padre o madre de la promo? Yo creo que Wanda. Oh. ¿A quién se le pasa el ping pong? A Pedro. Ping. Pong. Con. Pedro. Ya. ¿Quién era el más churro o la más churra del curso? Isabel. ¿Quién es el más inteligente o la más inteligente? Wanda. ¿Quién era el más platudo o platuda? La ruda. ¿El más o la más cholera? Oh. No. Y finalmente, ¿quién va a ser el primer papá o mamá de la promo? Oh. No. ¿A quién se le pasa el ping pong? Ah. Wanda. Ping. Pong. Con. Wanda. ¿Y a quién era el más churro del curso? El más churro, yo diría que... Piche. Pedrito. ¿Quién era el más o la más inteligente? Albania. ¿El más o la más platuda? La ruda. ¿El más o la más chelera? Vos. Oye, me cagaron en mi propio video. ¿Quién va a ser el primer padre o madre? Vos. Bueno, han pasado cinco años de que me gradué y mi mejor amigo lanzó su hard seltzer, Colossus. Y la verdad que es súper loco estar tomando algo que hizo un amigo, o sea, sorprendimiento. Pero bueno, salud por eso. Estos son todos mis trofeos que en mi época de atleta le di a mi colegio. Si alguien ha estudiado en mi colegio, no comente nada acerca de esto, por favor. Gracias. Miren. All me. En realidad sí jugaba... Sí jugué voleibol, pero como tengo escoliosis, datos curiosos sobre mí, tengo escoliosis, tuve que dejar de jugar. Pero sí, era atleta. Bueno, ahora estamos recordando nuestras mejores anécdotas. Y aquí en mi colegio había algo que se llama el día del deporte, que son tres días. Y Luciana es súper atletica, ella compitió en... ¿Cómo se llama? Natación. ¿Qué es que llegaste a competir? Su americano. Era súper deportista. Entonces, a mí me dijeron que tenía que correr no sé cuántos metros. Y la cosa es que me cansé del proceso y me senté en plena cancha, en plena carrera. Y no me di cuenta que me senté muy hormiguero, dormidas rojas. Y me senté con mis nalgas, por no decir culo. Y se subieron todas esas hormigas rojas. Y se envenenó mi trasero, ¿no ves? Sí, le llevaron a una posta aquí, a dos cuadras acá. Se me iba a cerrar mi pecho. Y ustedes, ninguna fue conmigo. Obvio que sí. Nadie fue conmigo. Nadie fue conmigo. Ya, pero ustedes se quedaron acá jugando y yo estaba muriendo. Lo que me dijo el doctor era que tenía tanto veneno en el trasero que se convirtió en una alergia. O sea, mi cuerpo rechazaba la cantidad de veneno que tenía. Y se empezó a cerrar toda mi... En eso no eras alérgica a las hormigas, ¿no? No era alérgica. Me picaron como 60. Volver a que te piquen 60 hormigas rojas en la nalga. Pero lo bueno es que estaban hinchaditas y parecían algunas. Esa es mi mejor anécdota. Bueno, este era nuestro primer año de secundaria. Y una amiga nuestra, no vamos a decir quién es, Camila. Estaba jugando con un chico de la promo. Y ese entonces estar con uno de la promo era top. Porque éramos, éramos post medio adelantadas, ¿no? Y la cosa es que el chico le hizo mal a mi amiga. Le mintió con algo. Le encontramos una mentira. No sé qué pasó. Y Luciana y yo éramos las encargadas de la venganza. Entonces, este chico, como estaba en la promo, iba a viajar a Cancún. Y tenía... Estaba haciendo su dieta para quedar rajadingo. Y esas dietas son medidas. Son contadas. O sea, te ponen 15 maníes. Y es lo que te va a hacer bien, porque 16 ya te engordás. Entonces, nosotras ubicamos su lonchera. Y me acuerdo que la abrimos. Y nos comíamos su maní, su pollo, todo. De manera que le cagábamos la rutina. O sea, le cagábamos su dieta del día. Y llegó la hora del almuerzo. Y todos estábamos en el mismo comedor. Y me acuerdo que el chico se agarraba la cabeza. Era como que, ¿qué pasó? Y buscaba su comida. Y encima le robamos el táper y se lo tiramos a los árboles. Un beso a nuestro amigo. Teníamos clases de matemáticas allá arriba. Y no me acuerdo. Creo que fue Iber. Fue Iber, fue Iber. Que agarraron un pajarito así muerto. Todo ensangrentado. Y le hicieron una cruz. Y todos éramos cantando. No lo matamos. Ya lo encontraron muerto. Todos éramos cantando. A la varela. En una procesión al pajarito. ¿De acuerdo? También nuestros compañeros se quemaban los pelos en clase. Sí. Estábamos en español, ¿no? Ajá. Y de la nada la profesora dice, ¿por qué huele así? Y era mi compañero que se quemaba los pelos con encendedor. También un día nuestros compañeros llegaron y a las chicas nos regalaron como estos almohadones que los pintaron, les pusieron carita. Y les pusieron pelito. Eran como unos peluchas que nos quisieron regalar. Y después descubrimos que los pelitos que tenían encima eran sus pendejos. Eso está genial. Nadie se va a querer inscribir a este colegio. Es un súper buen colegio, by the way. Nosotros éramos niños por el tema. También una vez, me acuerdo, en español, los chicos tenían un, no sé, un juego de que se engrampaban, ¿te acordás? Sí, se engrampaban a la piel. Hasta que nos suspendieron, nos quisieron suspender a todos porque Vinci se engrampó la vena. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, Vinci es un amigo que yo uso lentes, by the way. Una vez se los presté mis lentes a Vinci y nunca más me lo devolvido. Han pasado cinco años. ¿Te acuerdas mis lentes? Sí. ¿Los braga bonitos? Fuck you, Vinci. Cerdes en toda la vena. Pobrecito. Creo que vos también estabas. Lo que pasa es que en mi colegio hacía que los grupos se tenían que hacer dependiendo de la nota. Entonces, como era química, los más tarados estábamos juntos en el grupo. Y ahí estaba Vinci también. Entonces, me acuerdo que nos reunimos todos en mi casa y ya cuando acabamos el proyecto dijimos, vamos a comer sushi. Pedimos sushi y me acuerdo que con mi amiga le dijimos a Vinci, llegó el wasabi. Le dijimos, mira, esto es un dulce japonés, probalo. Y nosotros pensamos que lo iba a morder y se iba a dar cuenta. Se lo metió entero, era una bola así. Se la metió entero el wasabi y empezó a gritar, tengo abejas en la boca. Y Camila le decía, no te murás, Vinci, no te murás. Y le tuvimos que dar leche y todo fue horrible. Mi padre nos quería matar porque fue en la casa de mi papá. Pero, we love Vinci. Sí. Bueno, eso fue el encuentro con mis compañeros. Revisitar mi colegio. Ya vieron, éramos unos niños un poco alterados, un poco locos. Pero la verdad que hermoso volver, hermoso recorrer estos pasillos. Lo único malo en mi colegio es que es súper, súper lejos. Para la gente que no sabe, está en la guardia. Así que eran como unos 30 minutos de viaje desde mi casa. Pero bueno, eso fue. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse. Y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!